Les digo una cosa, últimamente tuve terminado de ver muchas series increíbles de anime, como por ejemplo la de Oshinokou, que fue de lo mejor en su temporada, la adaptación de Kimetsu no Yaiba, y su pedazo de animación, o incluso la serie de Vinland Saga, que me ha dejado simplemente enamorado. Sin embargo, también tuve que ponerme un poco modo reflexivo. Y es que dime, ¿no te parece que últimamente hay mucha división en el mundo del anime? O sea, literalmente estaba viendo fanos entero tirar la mierda a otras obras por pequeñeces sin importancia, o viendo a Fanatico intentando afundar a sus propias series favoritas solamente porque medio pixel no estuvo animado tal cual como ellos querían. Y justo durante uno de esos días estando en medio de una tiradera de mierda, me hice la pregunta, ¿por qué es que no gusta el anime en primer lugar? Si ya llevas un buen tiempo viendo anime, seguramente te habrás hecho la misma pregunta. Y si ese es el caso, mi estimado desconocido, déjame felicitarte, porque significa que oficialmente te has graduado de OTAKU. Pero bueno, seguramente entre ustedes habrá más de uno que diga, Espera, 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 a mí me gusta el anime, pero no soy otaku, eh. Para empezar, yo sí la pongo, me baño, tengo vida social, y no me la paso haciendo baile, screenshot, tiktok, o simpiando a VTubers de países primeromundistas que seguro nunca se fijara en el anime. ¿Y insinúas acaso de que solo porque me gusta el anime ya soy igual que esos grupos de raritos? Sí, pero descuida, pobre alma en negación, porque el mundo del anime tiene más cosas que ofrecer aparte de todo eso. Y por eso mismo, mis panas, en el video de hoy, les mostraré las 7 cosas que todos los otakus amamos del anime. Todos nosotros hemos pasado alguna vez por ese proceso. Aquel en el que estamos buscando en Crunchyroll algún anime que podamos ver, y cuando encontramos uno que se ve más o menos llamativo, le damos play al primer capítulo, y entonces... ¡Dios mío! Pero tan solo escuchas ese estribillo, papá, ese coro. Ves animaciones de mil colores, la cantidad vacía de spoilers que te están metiendo sobre la trama, sin contexto alguno, pero te la suda totalmente la polla. Porque es que escuchas ese temazo, por Dios, pedazo de... Entonces entras en un estado de trance, accedes a un plano existential mil veces superable de cualquier dios de Shumatsu no Valkyrie, te vuelves el putísimo Doctor Strange. Enséñame. Y cuando estás a punto de obtener la revelación existential más grande, gracias a las letras de esa canción, cuando estás a punto de alcanzar el mismísimo Nirvana, de repente... Pues nada, te quedas sin más, porque solamente dura un minuto y medio. Pero por la grandísima mierda, ¿cómo se le ocurre dejarme así, por Dios? ¡No! Esto no se va a quedar así, Dios mío, esto no se va a quedar así. Así que vamos más rápido que el relámpago amarillo de YouTube a buscar la versión full de esa canción. Ah, pero... Eh, 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 amiguito, eh, que te has creído, compadre, eh. ¿Te creíste que íbamos a dejar que escuches tu nueva canción favorita? ¿Así como así? No, 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 lo siento, amigo. Y aquí no hacemos eso. Lo siento, pedazo de pelotudo, güey. Pero este anime está recién en emisión y no vamos a soltar el opening completo hasta que hayan pasado un... No sé, me cuento, podrán ser unos 84 años. Así que ahí te quedas, esperando y recargando la puta página de YouTube esperando a que salga la nueva canción. Ya ni siquiera te importa un carajo ver el capítulo, tú lo único que quieres es que salga la maldita canción completa para revivir ese momento celestial en el que escuchaste por primera vez esa melodía y... Así que te pones la versión corta de esa canción en bucle, buscas covers en español, en inglés, en ruso, en portugués y en cualquier idioma imaginable, güey. Solamente para hacer tiempo hasta que saquen la versión completa. ¡Hasta que por fin sacan la versión definitiva! Y ahora eres más feliz de lo que fuiste nunca en tu vida. Te escuchas mil veces la canción. ¡Alcanzas la verdadera iluminación espiritual! Y te la escuchas mil quinientas veces en bucle nuevamente. Hasta que pues... ¡Pues nada! Te la viste tantas veces que al final te dejó de gustar y pues como no pudiste replicar el mismo sentimiento de antes pues nada, te vas a buscar un anime nuevo en Crunchyroll con la esperanza de que quizás el opening este esté bueno también y pues encuentras uno más o menos llamativo y pues... Bueno, la historia ya te la sabes. Y adivina qué? ¡Tienes un nuevo anime pendiente, Mayanime Liz! Pero si hay otra cosa que nos gusten más que los openings de anime son sin lugar a duda cuando pues... empiezas a ver el anime. Y es que estás tranquilo viendo a los personajes hacer su vida, entrenar, comer, incluso cagas... ¡Hasta que de repente todo se va a la putísima mierda! Ocurre algo que destruye absolutamente todo sin más, sin previo aviso, sin vaselina. Y tú te quedas como ¿Qué carajo está pasando aquí, güey? Y de la nada toda esa paz y tranquilidad se convierte en una montaña rusa de piquismo. Sale ese personaje rotísimo, aquel que es un dios entre mortales. Pero que por alguna razón, aún con todas esas habilidades, no ayudó en una putísima mierda en toda la temporada ni en todas las temporadas anteriores. Pero a ti te importa tres hectáreas de poronga porque tan solo mira esa pelea, papá! Mira esa animación, esa música, esa cara de psicópata, mira esa víctima inocente que te van dejando a su paso sin reparar en lo más mínimo de ello. Ufff. Y es que la potencia de esa escena es tan grande que tan solo de verla, se te para. Te pone más duro que infancia latinoamericana promedio. Rompese la mesa de tu hijo de ahora con la pichula, pero te da igual. Porque si o si necesitas pararte, porque si no te caes de la putacilla. O a veces también ocurre todo lo contrario. Ves una escena de acción que sabes que tarde o temprano iba a tener que ocurrir. La de ellas venir a kilómetros, llevan años anunciándola como el combate del siglo. Los dos conchetumare más duras en un PvP épico hasta morir. Aquellos que llevan toda la serie metiéndose más vif entre ellos que cualquier streamer español cuando tienen una mínima polémica. Y es que entonces sale el capítulo y tú te preparas como ningún otro día. Te pones tus mejores galas, te compras ese saco que no compraste para el día de tu graduación. Te estableces ante la pantalla de tu tele y conectas el compu. Asesinas a toda tu familia para asegurarte de que ninguno de ellos se atreva a ocupar un mínimo de kilobytes de internet. O hacer el más mínimo ruido durante este momento sagrado. La casa es tuya por completo. Estás a punto de darle al play al mejor capítulo que verás en tu maldita existencia tercermundista. Hasta que de repente entra tu novia y te dice Cariño, ¿vamos a la cama? Un momento que estoy viendo la batalla final de Naruto contra Sasuke y llevo esperando esto como 10 años, ¿vale? ¿Qué parte de batalla final no has entendido? Mentira, compadre. ¿Qué te crees si sos un sucio otaku? ¿Qué novia vas a tener si no te hagas tu vida social a la mierda? Cuando decidiste ponerte el día con One Piece y sabes perfectamente que valió cada maldito segundo porque Dios... Es que mira ese puñetazo, mira esa fluidez de animación, mira esa batalla final. Es que... Es que es la perfección de este capítulo. Esto es... Es arte. Es... Es bellísimo. Y es que otra de las mejores partes de ver anime es cuando de la nada aquel anime que estabas viendo y que parecía tan simple, tan bonito, tan kawaii al inicio. De repente se la recontrasaca de una manera monumental y es que... ¡Fua! Dios mío. Es que mira esos frames. Mira esa fluidez de animación. Mira... Mira ese todo, huevón. No, es imposible. ¿Cómo puede ser que esta escena esté en medio de un solo capítulo? Esta es una maldita película, se lo juro. Es otro mundo. Absolutamente. ¡Fua! Dios, es que mira esos puñetazos. Es que... Me van a romper la putísima pantalla. Es que cada sablazo que se dan está tan bien hecho, tan bien coreografiado, que tienes que ir esquivando los ataques junto con el protagonista para que no te pasen a llevar un ojo. Y es que te dice ese mismo ¿Cómo es posible que esta pedazo de obra maestra haya sido capaz de ser hecha por un ser humano? No, es que esto tiene que haber sido hecho por los mismísimos dioses. Nah, pero ¿cómo puede ser posible? Es que... No, no, lo siento. Simplemente tremenda obra maestra. 20 sobre 10 hijos. Pero... Pero... Pero que... ¿Qué mierda? ¿Qué significa esto? ¿Por qué volvimos a estas escenas tan cutremente animadas? Dios mío, si hace apenas dos minutos los personajes estaban a punto de romper la cuarta pared y no de la pantalla, hueón. La de mi puta casa de tantos ataques que estaban lanzando. Y que a pesar de que no utilizaron ningún CGI de mierda en la animación, parecían de 3D porque concha de tu madre casi sentía que salían de la pantalla misma. Es que ¿qué significa esto? Dios mío, es que no puedo entender... Y mientras tanto en los estudios de animación... Pero jefe, por favor, necesito volver a mi casa para el primer cumpleaños de mi hijita. Tengo poco de misericó. Hay de japonés malagradecido. ¿Cómo te atreves a pedirme derechos humanos cuando apenas lleva trabajando dos semanas sin comer ni dormir? Es que no te puedes sacar la camiseta por la empresa. Tan solo mírate al Yamete Kudaseikun ahí en su escritorio trabajando desde hace un mes entero. Jefe, creo que Yamete Kudaseikun lleva sin trabajar como dos semanas porque murió de tanto karaoke. ¿Pero cómo se atreven, malditos vagos de mierda? Es que no ven que tenemos que cumplir la expectativa de los otakus tercermundistas que consumen nuestro contenido de forma totalmente pirata. ¿Acaso van a decepcionarlo a ellos? ¡Vuelvan a trabajar! Literalmente los estudios de mapa ahora mismo. Pero ese no es el punto aquí. El punto es que cuando se trata de animación, los japoneses se recontra acogen sin piedad y sin vaselina a cualquier estudio occidental que se le pueda ocurrir. Clarence, Steven Universe, váyanse bien a tomar por el cul... Pero Seven, yo he visto esas series y aunque no lo parezcan, la verdad es que tienen tramas muy pero muy bu... ¡Cállate subnormal de mierda! ¿Qué vas a saber tú de series buenas americanas si nunca en tu puta vida te viste a Avatar cuando lo estaban estrenando en el Nickelodeon? ¡Esa mierda sí que era otro nivel! Pero bueno, ya después de haber trabajado como 120 horas semanales sin descanso para poder animar a la perfección una escena totalmente necesaria para la trama, es cuando te das cuenta de lo jodidamente desquiciados que están los japoneses a la hora de dibujar. ¡Ay, es que solo mira esa comida, papá! Está tan bien hecha, tan bien dibujada que hasta el más mínimo pixel debes saber mejor que ese pan con mantequilla todo duro que te compraste para el almuerzo porque no te alcanzó para una comida decente. Y es justamente porque somos unos pobres miserables muertos de hambre que nos podemos admirar al anime de cocina. Para así deleitarnos con las exquisites de platillos que nos muestran en la puta cara y tú te quedas ahí con ese pancito todo duro de hace una semana al que más encima tuviste que poner a tostar para que tenga algo de sabor. Pero a ti te da exactamente lo mismo porque mientras tú te atragantas con ese pan en la boca tus personajes favoritos comen verdaderas comidas gourmet se devoran platillos súper exquisitos que tan solo de verlos ya puedes sentir el olor de la carne y tú entras mentalmente ahí dentro te pones dentro de los zapatos de cualquiera de ellos y entonces la poronga de comida que estabas comiendo empieza a tener uno y mil sabores diferentes. Tan solo mira esa textura a ese juguito. Siente como se escurre entre tus dientes y sale poco a poco por tus labios y entonces ahora se hace ese pan duro más fuerte de lo que harías con tu crush más duro de lo que lo harías con la madre de Comisan y te excitas tan solo de probar esos sabores imaginarios que tú mismo te sugestionaste para poder sentir. Y claro ya después tienes que ir al odontólogo de urgencia para que te revisen los dientes que todavía te quedan intactos luego de que te los quedaras todos tratando de devorar el ladrillo que tenías por pan y ahora no tienes ni boca ni apetito para comer y lo único que te queda es el anime así que dices al carajo voy a verme en uno de estos capítulos de cocina y a ver que también me sale en uno de los platillos a su puta madre no me lo creo esta mierda de verdad funciona y después de eso tú de verdad te crees el mejor te vas a masterchef para presumir de tus dos de culinarios piensas que a partir de ahora vas a comerte el mundo entero que vas a hacer el nuevo chokugeki no soma como cuando se asoma un chokugeki o no sé nunca me vies a hacer conchetumar pero al final eres tú el que sale brutalmente garchado del programa y te sientes peor que cuando se da a la depresión pospaja por haberte la jalado con la rule 34 de esa mona china tan pura e inocente que juraste nunca en tu vida profanar aquella que sabe que era tan buena persona que sabe perfectamente que ya te ganaste un boleto directo al infierno por haber ensuciado su imagen en tu cabeza pero ya da lo mismo ¿sabes por qué? porque ahora mismo sabes que podrás reventar demonios a días tres siniestras solamente para encontrar al hijo de su putísima madre de Hiruzen y cobrarle explicaciones de por qué nunca ayudo a Naruto cuando eras chiquito pero claro luego de eso te pones a ver Instagram medio segundo y lo único que te encuentras son así que dices bueno esa última no valió no valió del todo así que solo una más y ya me sentiré mejor que es lo peor que podría pasar el joven murió tras masturbarse 56 veces consecutivas y es que si realmente hay una cosa que universalmente amamos los otakus tanto hombres como mujeres por igual es ver esas series que ya tú sabes no aptas para todo público esas mismas series que todos sabemos que miramos pero por ninguna razón motivo o circunstancia dejaríamos que nuestros conocidos se enteraran de que las vemos porque sabemos perfectamente la cara de asco que pondrían al pensar que nos tocamos con monas chinas con edades sumamente dudosas y lo mismo con nuestros padres quienes si llegaran a enterarse de la tipo de series que miramos o bien nos echan de la casa o bien nos mandarían directo al psicólogo por estar preocupados por nuestra salud mental y claro eso ocurriría si es que tienes suerte porque si te toca la versión mala de la historia serás el típico desgraciado que está tranquilamente viendo a anime en su cuarto con la puerta abierta y de la nada la mona china se pone a y tú dices bueno tampoco es tan raro o sea los japoneses si que son raros y se les encanta poner doble sentido en todo ¿verdad? cuando de repente sientes un escalofrío recordar por todas tus espaldas y sientes una presencia con más sed de sangre que el mismísimo demonio y cuando te das la vuelta ahí está tu madre mirándote con una cara de ay 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 ¿por qué no habré usado condón la remil put? y luego tú te quedas ahí como un perfecto estúpido con cara de quiero morirme me encantaría morirme ahora mismo y ahí es donde empieza el insufrible momento incómodo en el que nosotros debemos ir dando explicaciones a nuestra jefecita de cómo por qué la mona china tiene todo lo que viene siendo la entrepierna atacada en la cara del protagonista mientras te tiene los pantalones abajo no no mamá mira es un malentendido estaban haciendo ejercicio y de la nada se tropezaron y bueno la historia ya te la sabes y eso suponiendo que no sea tu padre el que entra por la puerta porque cuando ocurre eso el capítulo que descargaste pirata tenía implantado un software espía de detección de movimiento para que cuando se des cuenta de que tu progenitor está al lado tuyo curoseando a ver qué tipo de cosas le gusta ver a su hijo póngale escena ya hoy más hardcore depravada y brutal que sea posible transmitirse en televisión abierta y claro ahí te quedas tú como con cara de llévame ahora llévame ahora así que por eso mismo tenemos que asegurarnos de mantener las apariencias decir que nosotros no vemos esas cochinadas que solo leemos berserk miramos animes de culto o chonen de pelea con conflictos éticos morales súper buenos para filosofar durante un día entero ah pero cuando no nos están mirando ahí empieza lo bueno es justo ahí cuando cierras la puerta con candado te pones los audífonos te aseguras de abrir el modo incógnito para no dejar ni rastro de tus perversiones más oscuras o bien te lo pones en un bocadar normal si ya eres tremendo y llegas a chat como lo que entra en el link de neva que dejaré en la descripción y se compra en uno de los juegos de monachina más caros que puedan permitirse su bolsillo hijo de pu- y es en ese instante cuando empieza a disfrutar de todas aquellas caídas extremadamente convenientes lo mal entendido razonablemente sospechosos y de los manoseos accidentales por lo que en la vida real cualquier mineta te metería como mínimo 40 denuncias y 10 funas en todas las redes sociales pero que por alguna razón ninguna mujer en el anime les parece importar en lo más mínimo o a lo mucho lo dejan pasar con un ligero puñetazo al protagonista si pero lo verdaderamente excitante cuando ya te aburre de todos esos malentendidos te aburre de tener que esperar 3 temporadas para que apenas los protagonistas se declaren su madre y se atrevan a darse la mano o darse un beso te pones a ver waifus en instagram cuando de repente ves aquel anime el cual aunque nunca antes habías visto en tu vida sabes perfectamente el tipo de género que es por la forma del diseño y entonces decides zarpar para comenzar tu nueva vida navegando las aguas de internet te conviertes en el mayor pirata del que se haya oído jamás te sumerges en aguas misteriosas para encontrar el mayor tesoro que todo otaku pueda desear en su vida aquel que el mismísimo Gold Rogers pudo encontrar aquel por el que todos los otakus del mundo han debatido peleado y hasta formado alianzas mundiales para conseguirlo el anime así que comentas en cada publicación que veas del anime revisas cada frame del video en cuestión a ver si el cabrón se dignó a dejar por ahí el nombre le das like al post y a los comentarios con la esperanza de que así más personas lleguen y alguno tenga la mínima decencia de dejar el name todo para que luego te des cuenta de que tras pasar horas y horas buscando en todas partes hasta el más mínimo rincón de Google hasta en la mismísima deep web para encontrar ese H super marrano al final resulte que esta mierda estuvo siempre en la descripción del video pero ahora ya has conseguido el name lograste alcanzar la gloria y estás a punto de clavarte la mejor de toda tu maldita existencia es la recompensa por tanto esfuerzo la satisfacción que ninguna mujer hombre o ser vivo con agujeros podría llegar a darte nunca pero en plena japa te das cuenta de que hay algo diferente este anime no es un H cualquiera es una bellísima historia de amor incomprendido una que pasa por la carne sí pero que tú y solo tú eres capaz de ver el genuino amor que tienen los protagonistas el uno al otro da igual que uno sea un chico humano y la otra una alienígena con tentáculos ocho ojos y una extraña apariencia lovecraftiana tú te enamoras de esos sentimientos tan puros lloras como nunca antes en tu vida y secas tus lágrimas con ese papel que acabas de utilizar pero no te importa porque al final del día entiendes que lo que verdaderamente importa es el amor el amor heterosexual por otra parte el anime no solamente nos regala momentos de amor tan puros como los que podemos ver en euforia también nos regala personajes ya sabes esos típicos personajes super carismáticos que pueden ser o no el protagonista y es que todos nosotros tenemos ese personaje de anime que es literalmente nosotros mismos ya sabes ese personaje ultra badass capaz de derrotar ejército con el mínimo esfuerzo esos que desprenden facha con cada paso que den y esos personajes que son tan jodidamente perfectos que absolutamente todo le sale bien y que por si fuera poco desprenden una potente aurosexual en cada poro de su cuerpo por lo que tienen mínimo 40 minitas detrás de él todos los días y que cada una quiere devorar el enorme miembro que tiene se escoge a los mejores waifus posibles para crear una descendencia digna de los dioses olímpicos y se tira tanto a su amiga de la infancia como la vecinita con antojos la maestra la prima a su propia madre si es que está buena y no tiene lazos sanguíneos ya está su mejor amigo al que convirtió en mujer únicamente para poder garchárselo y es que claro ese personaje es literalmente tú porque tan solo mírate sos una donis creed el ser más perfecto musculoso y sensual que haya existido si es que eres tonto porque de seguro te pegaban mucho tus padres cuando eran chiquitos o bien no te pegaban lo suficiente para que se te pase el logólatra si es que literal eres un viejo barbón de 25 años con más panza que barba negra y más pobre que usugi de las quintillizas no tiene ninguna cualidad mínimamente destacable y literal no has tenido novia en toda tu puta vida porque nunca sales de casa pero claro luego el personaje que más no identifica es el que tiene mejor backstory a que el con pasado súper trágico y con unos biceps y abdominales fuera de este mundo y claro nosotros nos creemos el cuento de que somos tan cancheros como él nos sentamos como Sasuke a la hora del recreo o simplemente nos quedamos sentados frente a la ventana como subnormales creyendo que en algún momento alguna minita vendrá por hablarnos o bien que algún pibe vendrá a la barra del tamaño de nuestro miembro y bueno en defensa de todos esos otakus que se comportan así porque si yo era el que se cría a Sasuke debo decir que en realidad eso no es culpa de los otakus primerizos que apenas saben lo que significa la autoinserción sino que es más bien culpa de las productoras y la casa de animación japonesa que literalmente crean productos específicamente hechos para que fracasados como tú y yo nos pongamos en la piel de los personajes que tanto nos gustan para sentir que estamos viviendo lo mismo que ellos ¿sí que por qué crees que el género de izakai es tan popular hoy en día? Pues porque saben perfectamente que el japonés promedio está tan cansado de su puta vida de mierda que lo único que quieren es distraerse apagar la credulidad un rato y sentirse como el putísimo amo básicamente lo mismo que sentimos nosotros los latinos en cualquier momento de nuestra vida y es que por ahí quizás no es tan malo creerse un personaje de anime de vez en cuando al menos en mi caso cuando yo me creía L de la nada mis calificaciones empezaron a subir en serio true story así que sí mientras te identifiques con buenos protagonistas y no con estos hijos de puta de aquí supongo que podemos decir que está todo bien por casa sin embargo hay un momento en que realmente todo otaku veterano ha llegado a sentirse como el mismísimo dios del nuevo mundo y es que todo lo que llevamos ya varios años en este munillo pasamos por la etapa esa época de nuestra vida en la que nos dimos cuenta de que el anime ya comenzaba a hacerse cada vez más mainstream que de la nada todas aquellas personas que antaño nos habrían pateado si nos atreviéramos a mencionar que nos gustaba el anime ahora vienen y nos preguntan oye tú sabes mucho de anime y esas cosas ¿verdad? ¿me podrías decir dónde puedo ver la serie de los titanes? ya y todo cobra sentido hasta los cabos sueltos y te das cuenta de la potencia mundial en la que se ha convertido baulatinamente en la industria del anime te das cuenta de que todos los años de sudor sangre y lágrimas han valido la pena que el aguantar todos los insultos las peleas las patadas sobre todo las patadas tan convertido en el elegido aquel ser lleno de sabiduría que es el único capaz de salvar estas inmundas almas impías que llevan tantos años sin saber de lo que se pierde y entonces con la cara más giga chat que tienes le dices por supuesto sostén mi cerveza yo te explico y es ahí de donde pronto dejas de ser un simple mortal te conviertes en el niño de la profecía aquel que estaba destinado desde un principio de los tiempos a parcir la palabra en otro señor naruto y le das todos los detalles que necesitaba saber ese chaval le dices las mejores páginas para ver anime que servidores cargan más rápido donde es más conveniente cargar anime y le lanzas en directo de la trama de la serie para asegurarte de captar su curiosidad entonces de la nada empiezas a ver que todo el salón voltea a verte como que de pronto todo el mundo escucha atentamente tus indicaciones hay una intriga en sus miradas todos se preguntan que tal estará ese anime del que con tanta fascinación estás hablando y después de eso vuelves al día siguiente y oh sorpresa ahora todo el puto mundo se ha visto todas las temporadas de chingeki ahora todos los pibes son fanáticos de mi casa y ahora todas tus compañeras también se mojan por ser las perritas de Levi pero la mejor parte es que ahora todo el puto mundo quiere que le recomienden más animes para llenar el vacío de que no sacarán la decimocuarta parte de la season final del último arco de chingeki hasta finales de 2024 eres en ese momento un verdadero dios entre mortales eres Jesucristo para ellos y sabes perfectamente que tienes ese poder sabes que tú y nadie más que tú es capaz de evangelizar a esas pobres almas pecadoras y entonces decides emprender tu viaje tu búsqueda por la verdad viajas por todo el mundo buscando nuevas personas a las cuales enseñarles la vida y obra de nuestro dios Hitachi y perdonas incluso al que más fuerte te pegaba en el recuerdo pero oye 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 pero que está pasando porque ahora ya nadie quiere oírme porque todos están pasando de mí donde quedó la unión y pues ahí te das cuenta de que pasaste tanto tiempo tus bolas mentales de que ya el hype por chingeki se desvaneció como el humo y ya nadie está interesado en ver más animes así que te quedas ahí todo solito nuevamente y ni siquiera eres capaz de conversar sanamente con el primer loco que taló para ver la serie porque ahora resulta que incluso maota kukutou y se ha leído todos los mangas novelas y web novel de tus series favoritas por lo que dirigirle la palabra ya se vuelve un potencial riesgo de spoilers pero ya nada de eso importa porque al final del día terminas entendiendo una valiosa elección entiende que por mucho que ya no haya tanta gente interesada en este bello mundo por culpa de como Mapa tiró el final de chingeki más que un chicle de Willy Wonka esto no es el fin porque ninguna de esas personas está en la obligación de seguir viendo las series que a ti tanto te gustan comprende que no todos tenemos los mismos gustos y eso está bien y debemos respetarnos mutuamente a un pesar de ello de esa manera entiendes que en realidad ninguno de ellos estaba verdaderamente en tu contra que en realidad no tienes enemigos que nadie tiene enemigos y justamente por eso tomas la decisión de esperar pacientemente para que cuando llegue el día en que un alma inocente llegue con la intención de adentrarse en este bello mundo del anime tú estés ahí para él o ella para atenderle la mano y guiarlos por el camino correcto para que así jamás nadie vuelva a caer en la broma de Boku no Pico y es de esa forma que sabrás en lo profundo de tu corazón que sin importar tu pasado ni tus errores estarás en paz contigo mismo porque habrás contribuido a que más personas conozcan lo mejor que esta industria tiene para ofrecernos a todos nosotros sin embargo más allá de todo eso más allá de los momentos la banda sonora las escenas épicas o cualquier otra cosa lo que realmente amamos del anime es la manera en que cada uno de ellos sin importar cuán pequeña o grande fuese su historia sin importar si era un shonen un seinen un aaron como un Spokon cada una de ellas ha dejado una marca imborrable en nuestros corazones porque todos y cada uno de nosotros tenemos esa serie que de alguna manera sentimos que logró ayudarnos cuando estábamos pasando por nuestros peores momentos aquellos en los que pensábamos que eran imposibles de superar aquellos en los que nos sentíamos más vulnerables débiles y solos que nunca porque si algo sabemos solo nosotros es que el verdadero significado de ser otaku siempre ha sido el de ser un perdedor porque al igual que nuestros más grandes ídolos del anime todos nosotros hemos llegado a saber lo que significa ser rechazados ser visto con desprecio o simplemente que todo el mundo ignore nuestra existencia todos hemos pasado por esas miradas de repudio la indiferencia de quienes nos rodeaban por la sensación de no encajar en ninguna parte pero sin importar cuánto nos doliera por dentro sus miradas sin importar que esas palabras hirieran más profundo que cualquier navaja siempre tuvimos en aquellos días de soledad y tristeza un capítulo de nuestra serie favorita que nos ayudó a olvidarnos de nuestros problemas aquellas historias maravillosas épicas emotivas o incluso decarradoras en las cuales sus protagonistas a pesar de la tragedia de la pérdida o del rechazo siempre daban el 100% de sí para nunca darse por vencidos y aunque supiéramos que no eran reales el ver como nunca se rendían era la chispa de esperanza que nos permitía volver a levantarnos una vez más para afrontar a uno de los enemigos más difíciles y poderosos de todos la vida misma porque todos nos hemos sentido solos abandonados ante el mundo o incluso deprimidos por la pérdida de un ser querido al que vimos partir y ya nunca más pudimos volver a ver sin embargo en todos esos días el anime siempre estuvo presente para darnos esa pequeña chispa de apoyo esa cálida brasa de esperanza que nos decía que aún no estaba todo perdido que por mucho que sufriéramos no había dolor alguno que no pudiéramos superar hasta que esas tenuebras se convirtieron en el fuego que nos dio la fuerza para seguir adelante de seguir viviendo de seguir luchando sin importar qué tan cruel pudiera ser el mundo sin importar que tuviésemos que alejarnos de quienes más amábamos o que ya ni siquiera pudiésemos reconocernos a nosotros mismos frente al espejo porque todos podemos sentirnos anormales horribles culpables tan solo de existir de que nos vean como la peor de las escorias pero es gracias al anime que podemos entender que aquellos que abandonan a los demás solo por ser diferentes son peor que escoria porque sabemos que incluso el peor de los monstruos en algún momento fue una persona como tú y como yo y que a veces las mejores personas son aquellas que se conen bajo una máscara de oscuridad que quienes menos la aparentan pueden tener un corazón tan grande que no dudarían ni un segundo en morir con una sonrisa por aquellos a los que aman y es que eso es verdaderamente el anime aquellas historias que nos inspiran y nos enseñaron a ser la mejor versión de nosotros mismos son aquellos personajes que nos enseñaron el verdadero valor del esfuerzo así como la importancia de creer en nosotros mismos aun cuando nadie mal lo hacía porque es fácil rendirse caer en el abismo y terminar yendo por sendero que nunca terminan bien pero no importa lo profundo que caigamos en esa oscuridad todos tenemos el valor de extender las manos otra vez y nadar nuevamente hacia la luz todos tenemos el valor de seguir avanzando de luchar por nuestros sueños e ideales sin importar que estemos cubiertos por sudor barro o sangre y es que muchas veces el anime nos ha demostrado que aunque sintamos que todo se desmorona que nuestra vida se une y no somos capaces ni de llorar por el vacío de nuestro corazón esos vacíos siempre vuelven a llenarse con nuevas personas y tarde o temprano siempre encontramos a quienes han pasado por las mismas situaciones que nosotros gente que también es capaz de ver la belleza en estas historias que nosotros alguna vez vimos y es en ese momento en el que comprendemos que todo este tiempo nunca estuvimos solos que siempre tendremos a alguien que también esté dispuesto a tenernos la mano cuando más lo necesitemos sea este un familiar un amigo o incluso un completo extraño es por eso que a todos los otakus que estén viéndote video y aún sigan luchando día a día con la soledad la tristeza la pérdida o la depresión déjenme decirles que no están solos porque si hay una sola cosa que es realmente capaz de unirnos a todos nosotros siempre serán aquellas historias que aún viniendo del otro lado del mundo nos ayudaron a ser quienes somos ahora y aún hoy en día nos siguen ayudando para poder seguir siendo fieles a quienes somos en realidad sin importar lo que otros digan de nosotros para vivir con la frente bien en alto y nuestro corazón ardiendo siempre intentando ayudar a quienes podamos con una sonrisa en el rostro porque los verdaderos héroes al igual que los animes no solo salvan vidas también corazones y un corazón capaz de hacer eso por los demás a pesar de las dificultades es uno que es capaz de soportar cualquier tipo de dolor que se pueda enfrentar en la vida así es un corazón de acero es por eso que no importa lo difícil que puedan ser las adversidades de la vida confío plenamente en que la gana de luchar que habitan en tu corazón te levantarán porque son muy grandes más grandes que el titán de ataque más grande que la inmensidad del cosmos más brillante que una Heikidama más inrompible que los lazos de una cama y más perseverantes que el mismísimo Naruto Uzumaki yo creo profundamente de que ese mismo tipo de corazón es el que ahora mismo tiene una persona maravillosa alguien a quien el sufrimiento lo hizo más fuerte de lo que jamás podrás imaginar aquel otaku que tantos momentos tristes y felices ha vivido en este mundo como ya te imaginarás desde siempre has sido tú de veras y bueno mis panas de momento ha sido todo así que si alguna de mis palabras logró ayudarte un poco te agradecería mucho si pudiera compartir este video con cualquier persona que sienta que lo necesite así como también que me comentes que animes ha marcado tu vida yo soy Seven y espero poder seguir aquí durante mucho tiempo con ustedes para traerle más alegría a sus días así como el anime lo hizo conmigo nos vemos en la siguiente y adiós